¡Feliz Pascua y Resurrección para todos! Este primero de mayo vamos a celebrar el Día Internacional del Trabajo y la Iglesia de la Serena hace suyos los anhelos, la esperanza, los sufrimientos de todos los trabajadores y trabajadoras, porque muchos de ellos son parte de la comunidad cristiana y fiel al Papa Francisco, que todos puedan tener un trabajo digno y estable. Este primero de mayo celebraremos en cada parroquia y por supuesto en la Iglesia Catedral una Eucaristía a las 12 del día. En este camino sinodal que recorre la Iglesia queremos estar juntos a los trabajadores y trabajadoras que se desempeñan en dignificar en su trabajo. Que el Señor siga derramando en nosotros su Espíritu.